Si estás pensando en dar el salto a la realidad virtual y quieres saber qué PC tienes que comprar para jugar a juegos de VR, este es un vídeo que no te debes perder. Os voy a intentar explicar cuál es el hardware mínimo, el recomendado y el Master Race para poder jugar en realidad virtual. Eso sí, antes que nada tienes que recordar que las Quest 2, las futuras Quest 3, las Pico 4 o cualquier dispositivo stand-alone no necesita un ordenador para ejecutar juegos de realidad virtual, ya que se ejecutan dentro del propio sistema. Pero con uno de estos PC preparados para la realidad virtual vamos a tener la mejor experiencia con los mejores gráficos, así que es bastante recomendable. Eso sí, lo primero que tienes que tener en cuenta es que si vas a montar un ordenador y ya lo tienes montado, tienes que tener tu licencia de Windows. Y yo de ti no me arriesgaba, yo no estaría activando tu Windows y Office con cualquier activador que te vayas encontrando por ahí, porque al final eso te puede traer problemas de seguridad como virus, malware o troyano. Y si no te quieres gastar mucho dinero en la licencia, pues que sepas que tienes allí Bigimall, porque allí vas a poder comprar tu licencia de Windows 10 por menos de 15€ con el código de descuento de VR25, siendo una tienda de total confianza y despachando las case prácticamente de forma inmediata. Pero es que además vas a poder conseguir también las del Microsoft Office teniendo el del 2016 por menos de 26€. Están prácticamente regaladas, así que correr insensatos, tenéis los enlaces en el cajón de información. Este vídeo va a estar dividido en varios bloques, así que relajaos porque tenemos muchas cosas de las que hablar. Además, en el último bloque os voy a contar cuál es mi último setup, el que acabo de montar hace relativamente poco, unas dos semanas o así. Así que podéis tenerlo en cuenta, sobre todo si estáis pensando en montar un pedazo de equipo, porque particularmente podría decir que he montado el PC de mis sueños. Antes que nada tengo que deciros una cosa y es que para poder jugar en realidad virtual pasa exactamente lo mismo que cuando quieres jugar en un monitor. Y es que cuanta más resolución tenga tu visor de realidad virtual, pues más potencia vas a necesitar. Y si encima además le añades todas las frecuencias que tenemos, 72, 90, 120 o 144 Hz, pues imagínate cómo está la cosa. Así que el consejo más claro que os puedo dar es el siguiente. Compra la mejor GPU que tu presupuesto pueda darte. No escatimes ni un solo euro en la tarjeta gráfica. Es la parte más importante para la realidad virtual y no solamente para eso, sino para el gaming en general. Además también tenemos que tener muy en cuenta que no solamente afecta la resolución que tenemos en el visor, sino la capacidad de poder hacer super sampling. Y aunque esto realmente en los juegos de monitor no se pueda llevar muy bien, en realidad virtual hacerle 1,5x de super sampling a tus Quest 2 cambia radicalmente. Parece que literalmente te has comprado un visor nuevo. Y luego también tengo un aviso para los navegantes. No es lo mismo tener una tarjeta gráfica RTX 3060 que tener una 3060 en un equipo portátil. Todos aquellos que os queréis comprar un ordenador portátil para jugar, etcétera, 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 que sepáis que no es exactamente igual. Posiblemente en el 99% de los casos cuando te compras ese equipo portátil viene con una RTX 3060 Mobile, que poco o nada tiene que ver con la potencia que te puede ofrecer una tarjeta gráfica de sobremesa. Así que esta guía no está orientada a ese tipo de equipos. Pero sí que podéis hacer una regla de tres muy básica. Y es que si yo hablo de la RTX 3060 para equipos de sobremesa, que os vayáis dos o tres generaciones por encima en el portátil. Porque si no, no vais a tener el mismo rendimiento ni de coña. Así que habiendo dejado claro estos puntos y teniendo también una base de datos a las cuales he podido jugar a cientos de juegos de realidad virtual, los cuales ahora he estado bicheando la gran mayoría, para ver exactamente cuáles son sus requisitos mínimos, he de deciros una cosa. Y es que esos requisitos mínimos que suelen decir los desarrolladores no sirven para nada. Básicamente, pues porque lo que estamos diciendo, porque las resoluciones son diferentes, a saber Dios cuándo hizo el desarrollador el juego, a saber Dios qué visor fue el que tuvo para poder programarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que sin mucha más dilación vamos a hablar de lo que sería el requisito mínimo que tenemos que tener como ordenador para jugar en PC VR. Y una cosa importante, os recomiendo a todos que en todos estos setup le metáis un disco duro SSD. Y si es un M.2, mejor. En estos requisitos nos vamos a centrar en tres características principales, la CPU, la memoria RAM y la gráfica. El resto de componentes va a ser un poco lo que tengáis a mano, lo que queráis comprar, etcétera, etcétera, etcétera. En requisitos mínimos para una CPU tendríamos que hablar de un i5 o el equivalente en AMD. Yo voy a hablar de lo que tenemos ahora mismo en 2023, pero vale perfectamente también generaciones anteriores. Incluso mi antiguo i5-4690K vale también. Bien, basándonos en lo último que hay en el mercado, podríamos decir que un i5-13600K o un AMD Ryzen 7600X valen perfectamente para este cometido. Y recordad nuestra máxima, todo el presupuesto que podamos siempre a la gráfica. Si tenemos que hablar de memoria RAM, el requisito mínimo, y esto va a doler, porque sí, porque va a doler, lo sé, son 16 GB de RAM. Sí, señores, estamos con 16 GB de RAM, ya no admito menos. ¿Por qué? Pues básicamente porque ya hay juegos que se están pidiendo 8, incluso 12 GB. Es totalmente ridículo. Así que no estéis escatimando precios aquí, mirando a ver si le meto 8 GB en un módulo, en dos módulos, meterle mínimo, mínimo, mínimo 16 GB de RAM. Sobre todo si vas a tener puesto Windows 10 o inclusive Windows 11, que es el que particularmente estoy utilizando yo. Y como os he dicho, la parte crítica va a ser la gráfica. Y en estos requisitos mínimos tengo que recomendaros una gráfica, la RTX 2060. Sé que es de dos generaciones pasada, pero creo que la podéis encontrar a buen precio de primera mano, incluso también de segunda mano. Y aunque algunas gráficas GTX equivalentes a esta categoría podría ser también una opción, no las recomiendo por una sola razón. Y es que las RTX de la serie 2000 empezaron a incorporar un nuevo codificador que permiten que la latencia y la calidad de imagen cuando se la mandamos a las Quest 2 sea muy superior que, por ejemplo, una 1080 Ti. Así que como principalmente ya lo que tenemos son dispositivos stand-alone que se conectan mediante cable USB o mediante Wi-Fi, yo os recomendaría que os vayáis directamente a por una RTX 2060 como mínimo. También es cierto que de esa misma generación, la 1660 de 6 GB también monta este mismo codificador y que también se podría utilizar casi sin ningún problema. Pero he estado mirando los precios y la verdad que por la diferencia que hay es mucho mejor la 2060. Una cosa importante también con aviso para los navegantes. En realidad virtual no voy a recomendar nunca una tarjeta gráfica AMD. He tenido en mi pasado alguna que otra y todo ha sido problema. Básicamente pues porque no va bien la codificación o el estándar no lo cumplen y para que lo cumplan terminan tardando muchísimo tiempo en incorporarlo. Así que yo particularmente no me la jugaría en este aspecto. Si quieres jugar en realidad virtual, cómprate una Nvidia y punto. Se acabó. Ahora vamos a hablar de los requisitos recomendados y agarraos porque vienen curvas. Aquí ya vamos a empezar a encontrarnos algunos procesadores como por ejemplo la CPU que os voy a hablar que ya es un poquito top. En concreto hablamos de un i7-13700K o su Ryzen equivalente, el Ryzen 7 7700X. Como he dicho antes, cualquier anterior de esta gama también nos valdría perfectamente. El principal motivo para elegir este procesador es que básicamente necesitamos la mayor potencia posible para poder procesar los fotogramas que tienen que generar la tarjeta gráfica. Y es que lo más importante en realidad virtual son la estabilidad de los fotogramas. Y sin una CPU lo suficientemente potente no vamos a poder conseguirlo. Piensa que cualquier caída de fotogramas que tengamos en VR puede terminar con una persona echando el pato. No es lo mismo que estar en monitor y estar jugando a tus 160 fotogramas por segundo y que de repente te caiga a 60 y después otra a 160. Así que aquí cuanto más estabilidad tengamos, mejor. Y un i7 o un Ryzen 7 de esta categoría nos va a hacer el servicio perfectamente. Como en el apartado anterior, la memoria RAM para los recomendados siguen siendo 16 GB. ¿Por qué? Porque más de 16 GB no vamos a tener que utilizar en realidad virtual. Con tu sistema operativo y cualquier juego ya vamos a tener esos 16 GB cubiertos sin ninguna historia. Yo particularmente en mi equipo antiguo era lo que tenía y ya veis que he estado trabajando perfectamente sin ningún problema. Ahora eso sí, si quieres meterle un poquito más, pues es cosa tuya. Pero vamos, que sepáis que con 16 GB va sobrado. La tarjeta gráfica en esta categoría sería una RTX 3060 o la correspondiente en su nueva generación. Yo que sea, la 4060, 4060 Ti o la que sea. Evidentemente, si nos pudiéramos permitir la versión Ti, mucho mejor. El motivo es el mismo que la anterior. Cuanta más potencia tengamos en nuestra tarjeta gráfica, mejor nos va a ir nuestro visor de realidad virtual. No solamente por la estabilidad de los fotogramas, sino porque además vamos a poder meterle super sampling. Ya os digo que esto es una cualidad prácticamente imprescindible cuando estamos en realidad virtual. Se eliminan los dientes de sierra por completo y tenemos una imagen súper nítida. Pero claro, todo esto a un coste bastante elevado. Además, si podéis coger la nueva generación de la serie 4000 cuando salga o cuando esté o cuando sea, mucho mejor porque la serie 4000 también ha tenido una nueva modificación dentro del códec para poder comprimir los vídeos y demás historias en tiempo real. Todavía no se ha implementado a nivel software ni hardware dentro de los dispositivos de meta, ni tampoco en ningún otro dispositivo, pero que sepáis que puede ser el futuro. Y todo lo que sea mejorar calidad y latencia nos va a venir genial. Aún así, estamos hablando de una RTX 3060 y os puedo garantizar que pueda haber algún que otro juego que todavía no termine de ir correctamente con esta gráfica. Incluso que os veáis obligados a tener que toquetear los ajustes gráficos y bajarle alguna cosita. En cambio en otros, pues va a ir perfectamente. Y ahora sí que sí, llegamos a la Master Race de la realidad virtual. Lo mejor que podrías comprar para poder utilizarlo con tu visor de realidad virtual y quedar como un rey. Si tu presupuesto no tiene límite, a partir de aquí ya para arriba lo que tú quieras. Pero lo primero que vamos a necesitar es una buena CPU. Y en el caso del recomendado, que era un i7-13700K, es más que suficiente para lo que necesitamos en la PC Master Race, más de eso no lo vamos a aprovechar. Inclusive, el Ryzen 7 7700X está en la misma categoría, con lo cual es más que suficiente. Ahora eso sí, si te quieres coger un 13900K, pues eso es cosa tuya. Si queremos ir sobrado de RAM, ya vamos a pasar de 16 GB recomendados a 32. ¿Por qué? Pues porque sí, porque lo valemos, porque podemos. Básicamente es eso, es decir, es porque se puede. Porque realmente con 16 GB vamos a poder tirar exactamente igual con prácticamente cualquier juego. Eso sí, intenta siempre comprar la de mayor velocidad y la que menos latencia tenga. El CLS que siempre os ponen en los nombrecitos, vamos. Y por último ya sería la joya de la corona, la tarjeta gráfica. ¿Qué vamos a montar aquí? Pues mira, aquí particularmente si te quieres montar una 4090, cómpratela, ¿vale? Es decir, si tienes el dinero, si tienes el presupuesto, si te lo puedes permitir, hazlo. Porque esa tarjeta gráfica es la reina. Obviamente, si vas a meter esa tarjeta gráfica, cambia también la CPU y métele algo ya acorde, ¿vale? No le vayas a meter un 13700K, métele ya el 13900. Pero si tu presupuesto se escapa bastante para pillar una 4090, pues a ver, tranquilo, no pasa nada. Yo particularmente estoy utilizando una RTX 3080 que compré cuando salió y la verdad es que no he tenido ningún solo problema. Os podéis comprar perfectamente el equivalente a lo que sería en la serie 4000, es decir, una 4070 o algo similar. Y con eso vas a estar sobrado prácticamente para cualquier juego de realidad virtual. Vas a poder meterle super sampling prácticamente a cualquier cosa y vas a tener una estabilidad de fotogramas que es que no te va a toser ni Dios. Obviamente no os voy a dar precio de todas estas cosas. Tenéis los enlaces en el cajón de información. Como el mercado está fluctuando constantemente, a lo mejor el precio que te doy hoy, en junio del 2023, ya no tiene nada que ver con cuando vayas a ver el vídeo. Que a lo mejor lo estás viendo en diciembre del 2024. Así que los enlaces los tenéis en el cajón de información. Echadle un vistacillo ahí y vais viendo un poquito cómo se va moviendo el mercado. Es evidente que muchos de vosotros vais a tener configuraciones mucho más sencillas y donde van a estar funcionando la realidad virtual perfectamente en los juegos que estáis jugando. Y ahora en el último módulo, en lo que respecta, os voy a contar lo que yo tenía y lo que tengo ahora. Mi antiguo equipo costaba de una caja fractal de Sine R5. Sí, una caja bastante sobria, sin ventana y lo más importante para mí, que estuviera totalmente insonorizada. Trae unos sistemas de insonorización en el interior que son una pasada. Llevo con esta caja, ya no sé ni la de años, que ya por fin la he cambiado, pero para mí está perfectamente nueva si no fuera por los USB delanteros que ya fallan un poquito. En su interior montaba un 3800X, el que sustituyó a mi antiguo 1700X. Todo esto refrigerado por un Noctua NH-U12S, que era específico para los procesadores AMD. Esta CPU estaba montada en una Asus B350 Prime del 2017, la cual ha recibido mil actualizaciones de firmware y por fin pudimos meterle este procesador. Pero que sepáis que los VRM estaban al rojo vivo, normal y corriente. Era un procesador adelantado a lo que realmente fue esta placa base. Montaba 16 GB de RAM DDR4 a 3200 MHz, suficiente para lo que he necesitado durante todo este tiempo. Y montaba dos discos duros, un M.2 970 EVO Plus y un SanDisk de 2TB, el cual era el que utilizaba para almacenar todos los vídeos y demás historias. Por supuesto, por esta vieja joya ha pasado una RTX 2080 Super, aquella que me mandó Nvidia, y ahora la 3080, que es la que tengo actualmente. Y para alimentar esta belleza tenía una Corsair CX 750 Plus Bronze, que era más que suficiente para lo que yo necesitaba. El equipo me ha permitido estar trabajando con él durante muchísimo tiempo, me ha permitido jugar a realidad virtual, a juegos planos, he hecho barbaridades y la verdad es que nunca he tenido ningún problema. Solo que ahora ya pues tocaba el tiempo de cambiarlo. Mi equipo nuevo ha sido comprado con esta misma idea. La idea de que dure años antes de que pueda volver a cambiarlo. La CPU montada ha sido un i9-13900K, posiblemente una de las bestias de este mismo año. Eso sí, calentorro como el solo. Aunque ya sabemos que hay formas de bajarle la temperatura limitándole el TPD. Está acompañado por una refrigeración líquida a I.O. de las mejorcitas que hay en el mercado. Una Arctic Liquid Freezer 2, su puñetera madre como se llame, de 360 milímetros. La verdad que es una pedazo de sistema de refrigeración que flipas. Y además, súper silenciosa, que es lo que yo estaba buscando. Además, para que no se doble el DAI, que ya sabéis que con estos procesadores tiene problemilla, pues le he puesto la plaquita correspondiente. La plaga base es una Asus Z790 TUF con Wi-Fi y mil historias más. Era la que estaba de oferta y es la que he pillado y listo. No hay más. Y además, ya aún así fue cara de narices. Todo esto lo acompañan 32 GB de RAM DDR5 a 6200 MHz con una latencia CL32. Era la latencia más inferior que había visto con estas velocidades y la que mejor precio tenía. Para los discos duros, he tirado la casa por la ventana. Para qué nos vamos a engañar. He pillado dos M.2 Western Digital SN850X de 2 TB, que con eso voy yo más que sobrao. Me cargan los juegos y me cargan las cosas a la de ya. Y por supuesto, mi tarjeta gráfica es la antigua RTX 3080 de GB, es decir, la que compré prácticamente en su salida. Es así, va a continuar conmigo por una larga temporada y ya veremos cuando salga la serie 5000 si realmente merece la pena. Y para montar la bestia negra, como yo la llamo, he montado una Corsair HX1000i, una fuente de alimentación super top que es una maravilla. Y por supuesto, no podía faltar la caja, el gabinete o como lo queráis llamar. Yo soy amante del silencio, odio los RGB, no me gustan las lucecitas, no me gustan las ventanitas, no me gustan ese tipo de cosas. Así que mi torre es lo suficientemente sobria como para darme el gustito de tenerla a mi lado, que está aquí sentada aquí a mis piernas, a mi vera. En concreto, una Fractal Design 7. Vamos, sí, la misma que AuronPlay, pero recordad que yo ya tenía la 5 desde hace ya muchísimos años, que yo compro porque, repito, porque me gusta, no porque la tenga AuronPlay. Así que la familia, este es mi hardware nuevo, mi ordenador, bueno, acompañado con los dos monitores, el teclado, el ratón, el sistema de sonido, el micrófono y demás historia, que como ya os podéis imaginar, pues eso en principio continúa exactamente igual. Recordad que tenéis todos los enlaces por si queréis echarle un vistazo en el cajón de información y que también tenéis disponible el Discord donde hay un apartado para hablar de hardware por si tenéis necesidades de pedir ayuda o que orientación o cualquier cosita, así que uniros porque es totalmente gratis. Así que nada familia, espero que os haya gustado el vídeo, muchas gracias a todos por llegar hasta aquí, muchas gracias a los Patreon por haceros Patreon y a los miembros de YouTube por haceros miembros de YouTube, porque gracias a todos los que estáis aquí estáis haciendo que todo esto sea posible. Así que como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo. Y sí, estoy mirando todo el día para acá pero no me preguntéis por qué, es decir, bueno, a ver, está ahí el guión, pero que tampoco es que estés leyéndolo cada vez que estoy esto, ¿no? No sé, es una manía, es como si intentara hablar con vosotros a través de la quinta pared o de la cuarta.